El gobernador del Guairá, Cesarito Sosa, prometió más progreso para el cuarto departamento, por supuesto en las áreas de la salud, educación y seguridad. El compromiso lo asumió durante el día gobierno de Santi Peña en Guairá. Cesarito remarcó que tiene altas expectativas de desarrollo para el departamento, siendo prioridad a la gente pensando en el progreso de la juventud guaireña desde la educación, generación de fuentes de trabajo y ayudas económicas a través de programas ejecutados. Sosa destacó también el acompañamiento constante del presidente Santi Peña y todo su gabinete que permiten y colaboran a que su administración llegue al nivel de excelencia, haciendo hincapié de que Guairá continuará con esa línea para mejores resultados y su gestión quede como un precedente de que cuando hay voluntad es posible lograr cambios. Decirle hoy a este querido departamento que no me voy a cansar de salir a trabajar y de salir a golpear puertas para tener días mejores. Le decía a la doctora María Teresa Varán, de gran trabajo, muchas gracias mi querida ministra por tu gran trabajo que estás haciendo en el departamento. Que no se canse, que vamos a seguir golpeando puertas porque tenemos un gran compromiso con la salud, tenemos un gran compromiso con la educación, querido Luis Ramírez, y hoy lo estamos demostrando desde el gobierno departamental. Quiero también destacar la gestión de una gran mujer, que tengo que reconocer que al principio dije, hable de cómo hay, ya no hay problema, pero me ha sorprendido gratamente la querida ministra Claudia Centurión. Muchas gracias, ingeniera, por tu gran trabajo. Querido presidente de la república, querido Manny Aliana, vicepresidente, gracias por atendernos siempre, gracias por cuidar al departamento del Guayra. Gracias por demostrar la calidad humana, porque el Estado no me está vicepresidente de la autoridad de Yupia, de Saraya y Andejehuí. Y estas personas son hoy autoridades que tienen corazón. Y hoy, queridos amigos y amigas del departamento del Guayra, con todo esto que estamos entregando, estamos diciendo y estamos rindiendo cuenta de tantos viajes que hemos hecho a la capital, de tantas puertas que hemos golpeado a los diferentes ministros. No me quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar, si también agradecerle a un ministro que está haciendo un gran trabajo hoy en el departamento, a un ministro que está trabajando muy de cerca con este gobierno departamental y que estamos demostrando con números en el viceministerio de Minas y Energía, que estamos demostrando con números en el MADES. Muchas gracias Ingeniero Rolando Barro Barreto por tu gran trabajo y al amigo Mauricio Bejarano. Tengo hoy un gran compromiso de que vamos a seguir trabajando incansablemente por el bien de nuestro querido departamento del Guayra. Le tienen a un gobernador amigo que va a salir a golpear todas las puertas y vamos a demostrar que en estos cinco años de este gobierno del Paraguay, Guayra va a ser el ejemplo a nivel nacional. Vamos a salir a trabajar en todos los ámbitos y vamos a demostrar que Guayra puede hacer bien las cosas.